¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y ya, bravo, bravo, bravo. ¡Amorable, bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tiene que pedir un dirección de un deseo, que me gane la batería de Isabel, que abro en la mitad. No quiero ni comprar boleto. ¡Alabido! 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 ¡A ver! ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué tuchillo se va doblando? ¡Nos vemos! ¡Abrido! ¡Orale! ¡Va! ¡Abrido! ¡Qué lenguaje! ¡Abrido! No, te le muerdas. No, te le muerdas. Vamos a hacer un poquito. Y aquí yo le muerdo. ¿Qué tal, Rogello? Ya fue tu chiquito. Mira. Toma. Ay, no sé si hay más de sal. No, no, no. Ya. La verdad es para la sala. ¿Qué le muerdas? ¿Qué le...? ¿Ya le muerdas bien? Sí. Señora Silvia Marsh. Usted tiene que ayudarle porque yo estoy muy sope. A ver, uno. Dos. Dale de 18 cada uno. Las que no tienen un año, pásale depósito en su 18 a la cajita. A Silvia Dale. A Silvia Dale. A Juana. A Juana. Antes de que vayas a calabar. No, mames. 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 Amor mío, ¿quieres? ¿Quieres papelito, bebé? ¿Quieres? ¿No quieres, bebé? ¿Quieres, mi amor? ¿No quieres? Está en chata. Está en chata. ¿Qué le prendes? Ya, chata. Ya puedes. Cuieres. Ya, chata, que...